¡Suscríbete al canal! Después que probó mi beso lo hizo todito Ella está loca conmigo Después que probó esta rumba no suelta el regrito No llevo arena en la playa ni mucho menos al desierto Nunca quiere que me vaya se pega como cemento Cuando ella me quiere me busca y me llama Me monta patrulla en toda la manzana Y la última vez que se coló en mi cama Se quedó conmigo toda la semana Con ella siento unos dolores de cabeza Y las patillas que me tomo no me sanan Ella me cae madrugada de sorpresa Y se me instala como que uno no trabaja Ella quiere un poquito Después que probó mi beso lo hizo todito Ella está loca conmigo Después que probó esta rumba no suelta el regrito Si tú la dejas Si tú la dejas se pone dulce como miel de abeja Pide la vaina cinco veces y no se queja Y como trapo de cocina ella me deja de que se queja Es peligrosa Es peligrosa Es peligrosa Es peligrosa No saludo ni pregunto ninguna cosa Y le salto como un caimán en una posa Con ella siento unos dolores de cabeza Y las patillas que me tomo no me sanan Ella me cae madrugada de sorpresa Y se me instala como que uno no trabaja Ella quiere un poquito Después que probó mi beso lo hizo todito Ella está loca conmigo Después que probó esta rumba no suelta el regrito Ella quería un poquito Después que probó mi beso lo hizo todito Ella está loca conmigo Después que probó esta rumba no suelta el regrito Ella está loca conmigo Después que probó esta rumba no suelta el regrito celebrate Una vez rumba no suelta el regrito También selingt como suelta el regrito Para empezar conmigo será Identificada itbreados